Tarde te amé, Señor, tarde te amé. Yo te buscaba sin entender que tú estabas dentro de mí, esperando por mí. Tarde te amé. Buenos días, querida comunidad. Agustina, comenzamos nuestra oración invocando la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos nuestra oración cantando. En el nombre de Jesucristo se come toda rodilla. Los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que es el Señor para gloria del Padre. Y toda lengua confiese que es el Señor para gloria del Padre. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. Jesús, ¿está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo, ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó, ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron, del César. Entonces les respondió Jesús, Den al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración Señor Dios Todopoderoso, Tú diriges el mundo y toda la humanidad a su destino que se centra en ti. Dales a los líderes del mundo y a los de nuestro país una visión del futuro que sea a la vez imaginativa y realista, y respetuosa de la realidad y de los derechos humanos. Ayúdanos a dar testimonio de los valores del Evangelio en nuestra vida diaria y a comprometernos en el trabajo de la libertad, de la justicia y de la integridad de la creación. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Invoquemos para nuestras familias y para cada uno de nosotros, y también para cada una de las personas que están enfermas, la protección de María Santísima diciendo juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les invito a que terminemos nuestra oración cantando también una canción a nuestra madre. María, 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 María quiero quedar María cúbreme con tu manto que tengo miedo no sé rezar que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza tendré la paz María mírame María mírame si tú me miras él también me mirará madre mía mírame de la mano llévame muy cerca de que hoy me quiero quedar terminamos pidiendo la bendición del Señor en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén María María mírame María mírame si tú me miras él también me mirará madre mía mírame de la mano llévame muy cerca de muerSabre de la mano mírame 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 uis mírame